Que tiene el rock and roll, que ya María Inés se pasa en el solar bailando el rock and roll Que ya la chica no quiere trabajar o se pasa con Simón practicando el rock and roll Que tiene el rock and roll, que ya María Inés se pasa en el solar bailando el rock and roll Que ya la chica no quiere trabajar o se pasa con Simón practicando el rock and roll Que tiene el rock and roll, que tiene el rock and roll, que pregúntele a mamá Que tiene el rock and roll, que pregúntele a mamá ¡Báilalo, Anita! ¡A este va, Julie! No puedo comprender por qué la novia mía es lo mismo que mi suena, no quieren entender El rock and roll, el ritmo rollador, lo baila todo el mundo y el loco zapato No puedo comprender por qué la novia mía es lo mismo que mi suena, no quieren entender El rock and roll, el ritmo rollador, lo baila todo el mundo y el loco zapato No puedo comprender por qué la novia mía es lo mismo que mi suena, no quieren entender Pero que tiene el rock and roll, que pregúntele a mamá Pero que tiene el rock and roll, que pregúntele a mamá Que tiene el rock and roll, que pregúntele a mamá No puedo comprender por qué la novia mía es lo mismo que mi suena, no quieren entender El rock and roll, el ritmo rollador, lo baila todo el mundo y el loco zapato No puedo comprender por qué la novia mía es lo mismo que mi suena, no quieren entender El rock and roll, el ritmo rollador, lo baila todo el mundo y el loco zapato Que tiene el rock and roll, que pregúntele a mamá Que tiene el rock and roll, pregúntele a mamá Písasela, písasela ya, písale la cola al sapo Písasela con al sapo, písasela con al sapo Písasela, písasela ya, todo animal tiene su rol menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Todo animal tiene su rol menos el sapo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será por feo, oe, oe, o por hojono con bombón O por hojono con bombón, o por hojono con bombón, sapo picón Será por feo, oe, o por hojono con bombón, o por hojono con bombón, sapo picón ¡Uy! Gracias por ver el video.